Fue la única derrota ante Rosario Central en la Ciudad Deportiva. Vemos el partido de la novena división de San Lorenzo Almagro que perdió por 2 a 0. La novena división de Rubén Yaya Rossi salió al campo de juego de la siguiente manera con el 1 Fernando Bercino, 2 Rodrigo Campanelli, 3 Ariel Vega, 4 Juan Cabral, 5 Ramiro Ramírez, 6 Miguel Rial, 7 Cristian Salas, 8 Federico Colman, 9 Mateo Martínez Morales, 10 Enzo Jiménez, 11 Diego Bernardi. Esta es la derrota de la novena categoría de San Lorenzo Almagro. El equipo de Rubén Yaya Rossi fue de lo más flojo que vimos en los partidos correspondientes a las categorías juveniles menores. Algún intento de Federico Colman llegando por el lado izquierdo, la marca del número 6, Miguel Rial, Rosario Central, que comenzaba a hacer su negocio por el lado izquierdo, San Lorenzo de contragolpe, con ese centro pasado de Diego Bernardi. Un partido parejo en estos primeros instantes del partido, la fuerte infracción al número 10 azulgrana, Enzo Jiménez. La intervención del árbitro del partido, algún remate de afuera que controlaba con la mirada Fernando Bercino. El inicio del segundo tiempo, Mateo Martínez Morales apareciendo claramente con ese disparo que se perdía por encima del travesaño. Rosario Central buscando sobre este andaribel, aprovechando la marca del número 4 Juan Cabral. Otra vez más, Mateo Martínez Morales se la deja ahí abajo del arco a Cristian Salas, que derrochaba esa posibilidad. Aquí Rosario Central con otra clara oportunidad. Muy bien, Fernando Bercino. Más de Central siempre por este lado, por el lado izquierdo del ataque del conjunto rosarino, Mateo Martínez Morales. Con ese centro pasado, nadie llegaba para conectar. Algún intento más desde afuera de Joaquín González, quien había ingresado en el complemento por Cristian Salas. También lo hizo Ariel Fantoni por Ramiro Ramírez. Y Matías Laurino por Enzo Jiménez. Aquí vemos la primera conquista del partido. Ya nada podía hacer el arquero azulgrana. De esta manera, el conjunto canalla redondeaba ese 2 a 0, también merecido en la Ciudad Deportiva. Derrota de la novena división. Luego del partido, hablamos con los jugadores de la novena división. Diego Bernardi, novena división. Bueno Diego, un partido trabado, complicado, que lamentablemente se resolvió con dos goles a cinco minutos del final. Sí, yo creo que estábamos tristes por perder la condición de visitante. Y bueno, tenemos que seguir trabajando. ¿Crees que el resultado es injusto y que Central se llevó más de lo que se mereció? No, yo creo que un empate estaba justo. Pero bueno, un desorden abajo, hicieron los goles. ¿Qué cosas crees que debe mejorar San Lorenzo para poder pelear el campeonato en esta nueva Copa Campeonato que comienza? No, estamos bien. Bien, estamos bien, pero nos desordenábamos abajo y nos metió en el gol. Muchas gracias y mucha suerte para lo que viene. Rodrigo Campanelli, novena división. Bueno, Rodrigo, un partido complicado y Rosario se lleva los tres puntos. Sí, sabemos que fue un partido muy duro, pero ahora tenemos que ir entrenando toda la semana para poder el fin de semana lograr los tres puntos que viene. ¿Qué crees que se hizo mal hoy o no se hizo del todo bien y que le permitió a Rosario llevarse la victoria? Jugamos un poco bien, pero la defensa no anduvo muy ordenada y por eso hicieron los dos goles de ellos que salieron. A pesar de estas dos derrotas, la semana pasada frente a Arsenal y esta semana frente a Central, ¿crees que la novena está para pelear el campeonato? Sí, estamos para pelear el campeonato. Lo que falta es mejorar el entrenamiento, meterle duro siempre y no bajar los brazos nunca para poder pelear el campeonato. Muchas gracias y mucha suerte por lo que viene. Veamos el triunfo de la sexta división que ganó 3 a 0 frente a Arsenal de Sarandí. Los 11 jugadores de la sexta división que orienta a Miguel Balmaceda fueron los siguientes, con el 1 Gastón Benítez, 2 Lautaro Bazarotto, 3 Javier Arias, 4 Octavio Martiren, 5 Brian Benítez, 6 Máximo Levy, 7 Gonzalo Berterame, 8 Gonzalo Jaqué, 9 Lucas Niciarelli, 10 Lorenzo Mena, 11 Felipe Videla. Primera fecha de la Copa Campeonato para esta sexta división de San Lorenzo del Magro que dejó bien parada en la serie de partidos que protagonizaron las categorías mayores ante Arsenal en la Ciudad Deportiva. Triunfo del equipo de Miguel Balmaceda por 3 a 0 ante el equipo de Sarandí. Y gran trabajo del conjunto azulgrana que tuvo un papel protagónico en el transcurso de los 90 minutos de juego, mostrando muchas variantes en la conformación del once principal. En acción, Gonzalo Berterame, como siempre, una de las piezas más importantes del ciclón allí en la zona ofensiva. La salida desde abajo con Lautaro Bazarotto, el intento de Lorenzo Mena, la pelota en el travesaño y la aparición oportuna, goleadora, de Gonzalo Berterame definiendo con zurda. San Lorenzo que se ponía arriba en el marcador, gran tiro libre de Lorenzo Mena, la pelota impactaba contra el travesaño y en el rebote oportunamente Gonzalo Berterame mandando la pelota al fondo de la red. Más de San Lorenzo, Lorenzo Mena con ese derechazo desviado. Se abrían los espacios, San Lorenzo llegaba con peligrosidad también con el acompañamiento de Lucas Nicciarelli, la zona ofensiva. El comienzo de la segunda etapa, donde Arsenal intentaba por lo menos ir en búsqueda del empate, pero se encontraba con un San Lorenzo peligroso. No llegaba a conectar ese cabezazo el defensor azulgrana, la salida desde el fondo. Ahí lo vemos en acción a Brian Benítez, el número 5, que sería autor de un verdadero golazo. También el termómetro en lo que tiene que ver con el funcionamiento de esta sexta división. Se lo pierde claramente el número 17 de Arsenal. El equipo de Sarandí se encontraba con opciones claras de gol. Ahí lo vemos a Javier Arias con el número 3, Brian Benítez, buscando al número 17 de San Lorenzo, Juan Gobeto, que también sería autor de uno de los goles del partido. Ahí lo vemos. De cabeza, San Lorenzo que se encontraba con su segunda notación, gran centro de Javier Arias. De cabeza, Juan Gobeto apareciendo solo por detrás de toda la defensa. La marca del número 6 de San Lorenzo, Máximo Levy. Bien, San Lorenzo en zona defensiva, con la línea de 4. Con Octavio Martiren, que portó la número 4. Con Lautaro Bazarotto. Con Máximo Levy y Javier Arias, que trabajó sobre el lateral izquierdo. Ahí vemos el remate de Brian Benítez, cruzado. Violento remate que no puede ser controlado por el arquero de Arsenal, que quizás también estaba un poco mal ubicado en el área. San Lorenzo sentenciaba el triunfo por 3 a 0 con ese bombazo. Una más para Gonzalo Berterame. En esta oportunidad respondía muy bien el arquero de Arsenal. Final del partido, 3 a 0 a favor del conjunto de Miguel Balmaceda. Luego de este gran triunfo, charlamos con los chicos de la sexta división de San Lorenzo Almagro. Gonzalo Berterame, sexta división. Bueno, Gonzalo, en la prueba pareció un partido bastante complicado, pero ganaron por tres goles de diferencia. Sí, ganamos muy bien. El torneo pasado no anduvimos muy bien, pero hoy pusimos una meta que le íbamos a dar para adelante. Y hoy arrancamos muy bien y por suerte se nos dio el 3 a 0. ¿Qué les dijo el técnico? ¿Los incentivó? ¿Los motivó? Porque arrancaron la Copa Campeonato con un triunfo ante Arsenal que en las categorías mayores mostró mucha fuerza acá en Ciudad Deportiva hoy. Sí, el técnico nos motiva siempre. Como el torneo pasado que nos motivaba, a veces jugábamos mal. Pero hoy salimos con una meta, como le dije recién, de salir a ganar y se nos pudo dar. Bueno, se te dio el gol, ¿cómo lo viste? Sí, hace cuánto nació un gol. Y por suerte se me dio hoy. ¿Con alguna dedicatoria? No, se lo dedico a todos mis compañeros, a mi familia y a mi novio que me viene por allá siempre. Muy bien. ¿Está la categoría para pelear, para quedarse con el título? ¿Cómo lo ves al equipo? Sí, lo veo muy bien. Estamos entrenando a full y le vamos ayudando para adelante. Y nosotros queremos salir campeón. La última. ¿Hay algunos chicos de la sexta que ya tuvieron la posibilidad de experimentar en la división reserva? ¿Mirás un poquito de riojo eso o preferís ir de a poco? No, yo voy de a poco. Si alguna vez me llaman, Dios quiera, ahí estaré. Pero no, yo de a poco. Hago lo que siempre hice y le doy para adelante. Después si me toca, estaré ahí. Mucha suerte. No, gracias a ustedes. Brian Benítez, sexta división. Bueno, Brian, un golazo ahí en el segundo tiempo. Sí, la verdad que sí. Bueno, se me pudo dar el gol. No le pegué bien, pero bueno, la suerte me ayudó y pude convertir. ¿La agarraste mordida? ¿Qué pasó? Sí, medio mordida la agarré, pero lo vi al arquero medio adelantado y le pegué al arco. Bueno, pero igualmente le pegaste desde unos cuantos metros, desde lejos. Sí, sí, se me dio por pegarle. Ya le quería pegar antes, pero no me daba la chance y le pude pegar de ahí. Bueno, ¿cómo lo viste al equipo? No hablo de la victoria, sino del funcionamiento del equipo. No, la verdad que salimos bien, con mucha actitud, como nos pide el técnico. Y pudimos hacer lo que nosotros sabemos, que es jugar al fútbol. Bueno, ¿para qué va a estar esta sexta división? Bueno, ahora el campeonato cambió, no es sumatoria de puntos de todas las categorías, sino que cada una va a estar evaluándose por su rendimiento independiente. Y esperemos que para estar ahí arriba, ¿no? Es la meta que tenemos nosotros y seguir progresando como grupo. Bueno, ¿quedan cosas para corregir en relación al partido de hoy? Sí, seguro. Eso lo vamos a corregir en la semana y creo que hicimos un buen partido y ahora hay que pensar en Rosario. Bueno, también le preguntaba a Gonzalo Bertedame que algunos chicos están llegando a la división reserva. ¿Cómo lo ves esto para esta temporada? ¿Mirás un poquito de reojo esa división preliminar o preferís ir de a poco? Sí, eso es la meta que tiene cada uno, pero bueno, yo espero de a poco, haciendo las cosas que tengo que hacer, lo que me pide el técnico y progresar para estar ahí arriba. Bueno, ¿alguna dedicatoria especial por el triunfo, por ese gol que hiciste? Para toda mi familia, para mis compañeros y en especial para mi hermano. Mucha suerte. Muchas gracias. Vamos a ver los resultados en condición de visitante frente a Rosario Central. Resultados en condición de visitante ante Rosario Central. La cuarta división empató 0 a 0. La quinta 1 a 1. Gol de Alexis Domínguez para el equipo que orienta a Juan Carlos Carotti. La sexta división igualó 1 a 1. Gol de Gonzalo Bertedame para los dirigidos por Miguel Balmaceda. Siete en la camiseta como si fuera su piel. Ellos son los juveniles, no paran de correr. Culturas estrellas del Club San Lorenzo.